La entidad y quiero de nuevo, como hice en abril, empezar dando un gran agradecimiento a nuestra plantilla, a nuestros empleados, que han hecho posible esta reacción y que han hecho posible estos resultados, pero que muestran excelentes líneas de actividad, un excelente grado de compromiso y también una mejora importante en la actividad y en el resultado recurrente, creo que tiene mucho valor. Hemos elegido tener el 90% de nuestras sucursales abiertas cuando muchos de nuestros competidores tomaron otras decisiones y cuando nuestros clientes nos necesitan es cuando debemos estar disponibles para ellos. Hemos querido hacer un esfuerzo con los más vulnerables y los más vulnerables nos han necesitado en dos grandes áreas, con moratorias, hemos aprobado 357.000 moratorias. Y nos han pedido también liquidez con o sin aval del ICO. Hemos gestionado 13.726 millones en créditos con aval del ICO. Hemos reforzado nuestra labor social. Fuimos la primera entidad que decidió adelantar las pensiones a nuestros mayores. Hoy hemos hecho muchas cosas, como siempre, de la mano de la Fundación, la Caixa. No quiero dejar de poner en valor que durante estos meses seguimos teniendo ese ADN social que nos caracteriza. Nosotros, con las últimas cifras publicadas, tenemos una cuota de mercado del 25% de las moratorias que se han dado en este país en importe. Evidentemente, quiere decir que hemos dado más que nuestra cuota natural. Y lo hemos hecho a propósito. Hemos sido proactivos. Por lo tanto, creo que ha sido una buena ayuda para nuestros clientes y, al mismo tiempo, una ayuda que no nos va a hacer en absoluto daño a futuro. Vuestra visión en créditos. ICO. Tenéis también los datos. Nos hemos concentrado particularmente en ayudar a autónomos y pymes, las pequeñas empresas y los autónomos, donde tenemos una mayor penetración. Eso ha supuesto, de nuevo, que hagamos un 20% de las operaciones ICO que se han hecho en España, 164.000 solicitudes gestionadas. Además de esto, de estos 13.000 millones, vale la pena recordar la cifra de 32.500 que hemos aprobado durante este periodo sin garantía ICO. Es decir, tenemos pulmón, tenemos pulso y también tenemos demanda y seguimos utilizando activamente nuestro balance. Durante este periodo, periodo tan especial, tan difícil, hemos tenido crecimientos muy fuertes y crecimientos muy fuertes que nos han supuesto ganancias muy relevantes de cuota de mercado. El volumen de negocio nos sube un 5% en estos seis meses, 31.000 millones de subidas. Por vía orgánica, únicamente no se había producido un crecimiento tan fuerte en la historia del grupo en un trimestre. Seguimos con una penetración muy elevada de clientes en España. En Portugal, lógicamente, una buena penetración, pero nuestra cuota es menor y un incremento de los clientes vinculados, aquellos que tienen con nosotros tres o más productos. Creo que es muy relevante. De las crisis hemos salido siempre fortalecidos, hemos salido siempre fortalecidos con más negocio, con más negocio gracias al trabajo de todos. Es muy notable la fuerte recuperación de la actividad que hemos visto hacia el final del trimestre y también en el mes de julio. Con más detalle, crédito nos crece en el año 15.000 millones, un 6,9, fundamentalmente en empresas. En recursos de clientes hemos crecido un 6,4%. Superamos por primera vez los 400.000 millones. Es relevante ver cómo nuestros clientes siguen creciendo en su grado de digitalización, en una tendencia que viene ya desde hace muchos años y que en los últimos seis meses se ha acelerado. La cuenta de resultados, os decía al principio, lo más visible es la caída del 67% del resultado atribuido, hasta 205 millones, pero hay muchas más cosas. Los ingresos core, esa suma de margen de intereses, comisiones e ingresos de negocio de seguros, que es tan importante para nosotros, pues están prácticamente estables. Nos caen un 0,5 y eso compara con una reducción de los costes del 2,6%. Y finalmente hemos hecho esa provisión muy importante de 1.155 millones genérica en el año que explica esa fuerte caída del resultado. Hemos anunciado también que esperamos que para el final de año mantengamos una caída de los gastos superior al 2% y que para el año 2021 nuestro objetivo de costes supone un ahorro de más de 300 millones sobre el objetivo de costes que nos habíamos puesto cuando anunciamos el plan estratégico. El coste del riesgo, las provisiones, suponen que en el semestre anualizado habremos hecho 106 puntos básicos, un 1,06% de costes y básicamente esto nos deja una segunda mitad del año mucho más despejada, que hemos podido tomar una visión muy dura, muy dura del entorno económico y provisionar por anticipado los impactos que del se derivan. La liquidez, no me detengo mucho, tenemos mucha liquidez, 106.000 millones de activos líquidos, nuestro ratio LCR y el ratio NSFR, unos de corto plazo, el otro es de largo plazo, están muy por encima de los mínimos y también muy por encima de los grandes bancos o de la mayor parte de los grandes bancos que operan en la eurozona y por tanto tenemos la suerte y la capacidad de poder poner esa liquidez a trabajar para ayudar a nuestros clientes. Creo que han sido tres meses extremadamente completos y quiero acabar también de nuevo dando las gracias a nuestros equipos que lo han hecho posible. Gracias. 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 Gracias.